A modo de timple. Se puede bailar, ¿eh? Isla de Fuerteventura. Con su puerto de Rosario, con permiso del alcalde, está por quitarte canto, está por quitarte canto, está por quitarte canto, isla de Fuerteventura, con su puerto de Rosario. A Fuerteventura fui. A beber leche de oveja, y un palo venió una vieja, que hasta las estrellas vi, que hasta las estrellas vi, que hasta las estrellas vi. A Fuerteventura fui. A beber leche de oveja. Primo Juan, Prima María. Y también Prima Maruela, los barrios de la canita, los usan de Mara y media. Los usan de Mara y media, los usan de Mara y media. Primo Juan, Prima María. Y también Prima Maruela. ¡Tú tuviste la culpita! Que mi burra se muriera, que me pusiste la mata, lo de adentro para afuera, lo de adentro para afuera, lo de adentro para afuera. ¡Tú tuviste la culpita! Que mi burra se muriera, lo de adentro para afuera, lo de adentro para afuera. Mi suegra la Macarura, mi padre de la cabello, mi suegra la Macarura, mi suegra la Macarura, mi suegra la Macarura. Si este año que viene es bueno, que gasto en suerte es dura. Y el pueblo de adentro para afuera, mi suegra la Macarura, mi suegra la Macarura, mi suegra la Macarura, mi suegra la Macarura, mi suegra la Macarura. ¡Gracias! Gracias.